Me acaban de pagar y quiero invertirlo. Pero, ¿qué acciones debería comprar? ¿Tienes dónde apuntar? Estoy listo. Apúntale. Amazon, Apple, Microsoft, Meta, Google... Dos semanas después. Y por último, Rafflauer. Estas son más de 500 empresas. No tengo tanto dinero. No necesitas mucho dinero. Comprando el ETF SPY, estarías invirtiendo en las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos. Pero, aquí dice que vale 400 dólares. Sí, pero puedes comprar una fracción de ese fondo con tan solo un dólar. Y así comenzar a invertir en las mejores empresas del mundo. ¡Wow! Buen consejo, ¿eh? Te voy a seguir para aprender más de inversiones.